Todo listo, todo preparado, tendrá que mover el atlético de Rafaela. El marcha, el partido. Señores, recuerden que esto es un juego muy apasionante, pero un juego. La pelota la tiene el Chino Garcés. La salida viene con el ramuspe. Son los primeros instantes de este partido, con mucha tensión. Ahí está el polaco Bastiga. Otra vez para Vera, le va a pegar, eh. Va a ver, ¡ah! Pegó en el ángulo, pegó en el ángulo. Insiste Rafaela, viene con Albertengo. Toca para Vera y está habilitado el centro. ¡Oh! Rebota en Landa. Corner. Se viene Rafaela Bastiga, centro de Fisoria. Ahí va Vera, pecho de Vera, lo tiene Vera. Montoya, Montoya. Montoya con las piernas para taparle el gol a Vera. Es el momento de Rafaela. Va a llegar con Depetri. Llegó Albertengo, no. Llegó Albertengo nomás, eh. Qué bien sacó la pelota para Depetri, eh. La pide Vera. La tiene Depetri, es el centro de Depetri. Rebotó en Landa, el centro de Fisore. No pudo Castillo, viene Canué. Centro de Canué, va Depetri. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rafaela! ¡De Depetri, de cabeza! Señores, a los 11 minutos del segundo tiempo. Atlético de Rafaela, uno. Colón de Santa Fe, cero. Es interesante ver el origen de este gol. De un pelotazo largo hacia Albertengo. Aquí sobre el córner, Albertengo le dice, dejá que voy yo. Lo van a barrer Albertengo. Pero él descarga antes, para ese centro. Primero, de Depetri. Fíjense, hacia atrás. Aquí va a llegar Canué. Y Depetri, quien fue el que metió el centro en el origen, lo recuerdan, de cabeza, llega a marcar. Lateral para Rafaela. 30 segundos finales de los 5 que agregó Abal. Así están los jugadores de Rafaela. Esperando por el final del partido. La última es de Colón. Falta de vera. Tiro libre para Colón. La última es para Colón. Todavía tiene tiempo para una más. Si no es ahora, Rafaela es de primera. Rafaela es de primera. Rafaela ganó, ganó, ganó. Victoria del Atlético de Rafaela con el gol de Depetri. Señores, Rafaela se queda en primera división. Colón se va a la segunda división del fútbol argentino. Pero nada que reprocharle para Colón de Santa Fe. 30 puntos en un campeonato notable.